Oye Miguel, quería preguntarte una cosilla. Dime. ¿El tema vacaciones este año o qué? ¿Vacaciones? En Merida no hay vacaciones, tío. Un poquito, ¿no? Bueno, a ver. Tengo una cosa preparada para ti. Pensaba dártela al final, pero si quieres te la doy ya. Por favor. Y trabajo con más alegría, la verdad. ¿Trabajas con más alegría? Bueno, entonces, ni dos palabras más. ¿Estás preparado? No. Tengo... ¡Uy, Dios mío! Tengo para ti... Tengo para ti... Tengo para ti... Una cervecita. Espectacular. Alambre especial. Estas son ya edición limitada, prácticamente. Esto está descatalogado ya. Esto es... Esto es magia. Pero que tú me dices, la verdad es que es una cervecita o no sé qué... Yo no soy Cristiano Ronaldo. Una Coca-Cola para ti. ¿Qué me dices? También me parece. Sí. Pero es que me da gases... Ya sabemos que tú, tu barrilla, en fin... ¡Eh! Ecológico. Agua en caja. Agua en caja. Agua en caja. Tus cerecitas. No le acabe mucho que están medio pochas. Pero es que tengo una última cosa para ti, algo que te va a refrescar espectacular. ¿Quieres verlo? Por favor. Sorpréndeme. Tengo para ti... El nuevo... Ojo. Único... Y maravilloso... Está claro que es un Tajewer, ¿verdad? Sí. Tajewer... Vamos a ver aquí... El nuevo... Aquaracer. ¿Te lo enseño? Alex ya se ha tomado la cervecita, ya está contento. Teníais que verle la sonrisilla que tiene ahora mismo grabando. Se ha tomado más de una. Lo que tiene. Y hace mucho calor. Así que yo entiendo perfectamente que se ha tomado. Yo, en cambio, estoy con agua en caja. Agüita fresca. ¿Vale? Nada de alcohol que yo tengo que grabar. Pero no vamos a hablar de eso. Sino que vamos a hablar del nuevo reloj de Tajewer. El Aquaracer Profesional 300. Este de aquí. Que visualmente lo veréis ahora y diréis... Bueno, no ha cambiado tanto desde la anterior versión, me refiero. Bueno, parece que no. Pero ahora lo veremos que sí que ha cambiado muchas cosas. Cosas que no ha cambiado, por ejemplo. Sigue con el mismo movimiento. Calibre 5. El que tan buenos resultados le ha dado a Tajewer. Y ese del que ya hemos hablado en algún otro vídeo nuestro. Calibre 5, ya sabéis que viene del ETA 2824. Y que, bueno, según la marca, pues el reloj vale un poquito más o un poquito menos. En este caso estamos de los que valen un poquito más. Pero el reloj es una pasada. ¿Qué tiene de peculiar este reloj? Bueno, pues han cambiado. Ahora lo iremos viendo bien todo, pero rápidamente os digo. Han cambiado un poco el diseño de la caja. Es más... Mejor. Ya es la tercera vez en un vídeo que no me sale esta palabra. Has dicho más mejor. Sí. Me enfusco porque no me sale la palabra. ¿Cuál es la palabra? No os vaya a ir aquí. Ya lo tengo. La caja, como decía, es nueva. Es más estilizada. ¿Vale? Esa es la palabra que buscábamos desde el principio. Estilizada. Parece que no cambia mucho, pero sí que le han rebajado un poquito el grosor. Le han hecho, lo hemos estado comentando antes Alex y yo, le han hecho unos bordes más redondeados. No sé. Es como que está más estilizada. Esa era la palabra perfecta. Y el bisel, que es prácticamente igual. Prácticamente, pero no exactamente. También ha mejorado porque los numeritos, ahora lo veréis bien, también son más finos. Más elegantes, quizá. Entonces todo eso hace que el reloj parezca un poquito menos robusto. Menos... Sé que hay algún seguidor nuestro que le gusta mucho esta palabra. Menos armatoste que el anterior. Que el anterior hasta ahora no nos ha parecido un armatoste, pero si lo comparamos con este, sí que nos lo empieza a pasecer. Así que, vamos a echar un vistazo a los dos relojes juntos. ¿Ok? Como os he dicho, vamos a tener el modelo antiguo y el modelo nuevo. Y a partir de ahí vamos a ver las diferencias. Y vamos a poder ver una review del nuevo basándonos en el antiguo. Es cierto que este nod viene con brazalete, que viene con correa, pero básicamente la caja nos vale. Diferencias entre uno y otro. Seguro que ahora Alex os pone planos de cerca para que podáis ver exactamente las diferencias. Pero, ya de primeras, podemos ver que rápidamente se ve el bisel. El antiguo ahora nos parece muy, muy, de nuevo la palabra armatoste. Fijaros en los números. Los números son como muy gruesos, como hechos con un rotulador muy, muy gordo. En cambio, en este, parece un rotulador. Parece que lo ha hecho perfecto, ¿no? Es mucho más estético para mi gusto. Otro cambio que tiene así rápidamente es, por ejemplo, la fecha. La fecha antes la teníamos a las 3 de la tarde y ahora pasa a ser a las 6 de la tarde. Y la característica principal de todo esto es que antes venía con una lupa por fuera. Ahora se podía notar la lupa y, en cambio, ahora la lupa está por dentro, ¿vale? Ya no podemos notar la lupa, sino que está hacia adentro. Cosa que a mí personalmente me ha gustado mucho. Otro detalle serían los índices y las agujas. Los índices del antiguo eran, bueno, pues eso, palitos, podríamos decir. En cambio, en el de ahora son redondos. Si nos fijamos muy de cerca no son redondos, son hexagonales. Pero bueno, desde lejos parecen redondos. Se asemeja mucho en imagen al Rolex Submariner, por ejemplo, o a algún Omega Diver que también tienen los índices en redonda. Las agujas también cambian. Aquí teníamos dos agujas prácticamente iguales. Es cierto que una es más larga que otra, pero de tamaño son iguales, de grosor. Y, en cambio, aquí se diferencian mucho más claramente. La aguja de las horas sigue siendo más pequeña, pero es mucho más gruesa y la aguja de los minutos es más estilizada que antiguamente y un poquito más larga incluso. Otro detalle así visual, bueno, pues podríamos decir, por ejemplo, también el triángulo de arriba. El triángulo de arriba, perdón, antes estaba completamente relleno y, en cambio, ahora lo tenemos hueco. Más cosas que podamos ver. Bueno, pues si lo vemos así el reloj, vemos que en este toda la parte lateral es como muy homogénea. Tiene el mismo grosor. Sin embargo, en el nuevo cambia bastante. Como decíamos antes, es más estilizado y tiene más curvas. Vamos a llamarlo así. Entonces queda como más finito. Aparte de que ya de por sí es más fina la caja, queda incluso más fino visualmente. Luego, también podemos ver que la corona, aquí tenía una serie de protecciones. En el antiguo, bien, la corona estaba relativamente protegida, pero en el de ahora la corona está mucho más protegida. Las protecciones llegan más lejos. Aparte, por supuesto, la corona sigue siendo corona rosca. En eso no vamos a cambiar. El bisel, ya hemos dicho algunas de las diferencias del bisel, pero hay una que es clave. La vamos a ver ahora. Antiguamente, ya el automático llevaba un bisel cerámico unidireccional y seguimos con la misma tónica. Bisel cerámico unidireccional. Sin embargo, en el modelo anterior vemos que no era estriado, simplemente era facetado, sin más. Y en el modelo nuevo tenemos un bisel estriado, mucho más cómodo para coger y para mover. Qué sonido más agradable hace, ¿eh? Pues eso. Esto también nos recuerda bastante a, por ejemplo, el Rolex, que también lo tiene así. Prácticamente igual que este. Como digo, es más estriado. Más cambios que tenemos. Bueno, el brazalete también lo han cambiado. En este caso ya no lo podemos comparar. Pero el brazalete es un poquito más delgado, un poquito más agradable y como que ajusta mejor a la muñeca y al brazo en general. Y sobre todo han cambiado el cierre. El cierre sigue siendo desplegable, ahí hasta ahí todo normal. Si os fijáis, los que reconozcan ya el cierre, pues ya sabrán que esto ya no era así. Evidentemente no es azul, es una pegatina, pero no era tan largo. Pero lo que han añadido ahora es, y por eso es tan largo, son estos dos botoncitos redondos que nos permiten ampliar el brazalete si es que lo queremos utilizar para hacer submarinismo o queremos ponernos en una prenda muy gorda como podría ser un neoprero. Es muy cómodo y aparte nos viene muy bien por si en algún momento, en verano, por ejemplo, dilatamos un poquito el brazo. Podríamos incluso ponernoslo con eso porque nos permite agrandarlo todo esto. Dentro de lo que podamos, del máximo, podemos aceptarlo. Eso, muy bien. La idea que yo quería decir era simplemente que este sería el máximo, pero que no tenemos por qué llegar al máximo, que podríamos quedarnos aquí, 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 donde tú quisieras. Perfecto, esta vez lo he dicho perfecto. Más cosas que cambian. La hermeticidad sigue siendo la misma, 300 metros. He leído por ahí que aumentaba a 300 metros. Bueno, pues no puede aumentar porque en ambos casos son 300 metros, pero sí que a mí esto me parece bastante curioso. Voy a abrir los relojes para que lo podáis ver bien. En este caso, en el antiguo, modelo antiguo, aparte del grabado, que es un buzo, que tiene su gracia, la tapadera de fondo viene a rosca. Sin embargo, puede ser que yo me equivoque, pero juraría que no, porque no tiene mucha historia esto. En el nuevo modelo, el fondo también tiene grabado un buzo diferente, un poquito más moderno para mi gusto, pero ya no viene a rosca. Si no me equivoco, esa presión, cual sorprende un poco para un diver de 300 metros, pero bueno, si ellos consideran que va bien así, pues ni dos palabras más. El movimiento, como dijimos, movimiento es calibre 5 en ambos casos, ahí no va a cambiar. Ya sabemos que es un movimiento que da muy buenos resultados, más de dos días de duración, si está completamente cargado, perfecto. Y, en general, el reloj mejora mucho las prestaciones del anterior, por pequeños detalles. Dos cosas más que tenéis que tener en cuenta. Este modelo, cuando era con brazalete de acero, es decir, era igual que este, pero el modelo antiguo era en 2600, y ahora hablamos de 2850. Ha subido el precio también. Y el último detalle, que lo vais a ver ahora, lo hemos dejado para el final, es que este reloj tenía una luminosidad por la noche muy buena, pero el de este reloj es una auténtica maravilla. Vamos a verlo. Vais a ver que tiene hasta dos colores. Es precioso. De verdad que nos gusta muchísimo por el mero hecho del toque que tiene diferente. Y ya está. Poco más del reloj. De verdad que es un reloj muy, muy bonito. Estéticamente parece más fino que el otro, aunque sean los dos, creo que lo he dicho, pero si no lo digo ahora, la caja es de 43 milímetros, igual que en el otro caso, igual que en el modelo anterior. Pero parece mucho más fina, parece mucho más elegante, es más cómodo de llevar, queda muy bien a la muñeca. La verdad que, francamente, es un reloj que está muy, muy bien conseguido. Quizá, para mi gusto, 2.850 euros es carillo, pero también es cierto que Tag Heuer es una marca muy reconocida, que tiene un servicio perfecto y que los relojes son muy robustos y aguantan muy bien. Entonces, bueno, pues se paga con gusto este reloj. Como siempre os digo, si tenéis la oportunidad de verlo y de probarlo, no lo dudéis, porque merece la pena ponerlo en la muñeca y disfrutarlo. ¿Poco más? Eh... Nos vemos en los próximos vídeos y seguramente trataré de que Alex no venga borracho perdido como ha venido hoy. Bueno, no te pases, no te pases porque tampoco va a dar una imaginación que no. No, no, jamás. Nunca me vemos grabando. Esta ha sido la primera vez. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego, familia.